Abordamos asuntos educativos, el Codicen y la Coordinadora de los Sindicatos de la Educación acordaron tener una nueva instancia de negociación para el 13 de septiembre y es tendiente a intentar un acercamiento en el tema de la reforma educativa impulsada por el Gobierno. Tras una reunión mantenida en la sede de la ANEP, las autoridades educativas plantearon esa fecha manteniendo su postura de poner en práctica la llamada transformación en educación a partir del año próximo. El dirigente de FENAPES, José Olivera, consideró excesivo el tiempo que se ha tomado el Consejo de Formación en Educación por sus propias omisiones, añadió, poniendo en riesgo la elección de horas docentes. No obstante, dijo que el encuentro en principio fue muy auspicioso, pero ratificó que el conflicto se mantiene. Hoy nos dicen, ya habíamos anunciado que en 2023 íbamos a ir a esta transformación curricular y institucional y de condiciones de trabajo en el Consejo de Formación en Educación, pero resulta que desde junio del 2021 el Consejo de Formación en Educación ha paralizado temas sustantivos como son las disposiciones transitorias en cuanto al ordenamiento de grado de los docentes, en cuanto al estudio del impacto de la semestralización con carácter general. Por lo tanto, aquí alguien se va a tener que ser responsable de este estado de situación porque ahora se pretende en semanas o en días resolver temas que hace más de un año el Consejo de Formación no ha resuelto. En tanto, la secretaria del Sindicato de Docentes de Formación en Educación, Cecilia Klein, señaló que no están dadas las condiciones para que la reforma pueda estar pronta para 2023. Nos proponen ahora dos jornadas más que no justifican, que no de alguna manera no ameritan una participación real. Tengamos en cuenta que muchos docentes tenemos multiempleo y estamos en estos momentos también con reuniones de evaluación en otros subsistemas, pero aparte seguimos con este documento así y tampoco se han modificado ningún tipo de reclamos con respecto, por ejemplo, al tema de los contenidos y las competencias. Y hay que tener una cosa en cuenta de esta transformación. Esta transformación cambia condiciones laborales y eso estamos insistiendo que tiene que pasar por la negociación colectiva. A todo esto, el presidente del Codicen, Robert Silva, aseguró que la transformación será puesta en práctica el año próximo. Lamentó que las ocupaciones continúen y aseguró que hay discusiones ideológicas en medio. Hoy nos reunimos con todos los sindicatos y procuramos generar espacios de diálogo. Hay que arbitrar espacios de diálogo y procurar acuerdos. Ahora, yo también les voy a decir, hay muchas discusiones que pasan por otro lado, que a veces la educación queda... no es lo sustantivo. Hay discusiones vinculadas a concepciones ideológicas, y hay que decirlo. Nosotros entendemos que tenemos que llevar adelante este proceso de transformación y de cambio porque entendemos que la educación tiene que dar respuesta a la gente que tiene necesidades. Y para eso no tenemos algunas cuestiones en donde decimos, bueno, si está esto, si en tal país están haciendo tal cosa, está mal, si tal grupo propuso tal cosa, está mal. Todos los partidos políticos están de acuerdo, todos, sin excepción, que tiene que haber un marco curricular y que hay que trabajar por competencia. Están todos de acuerdo. Los sindicatos y algunas ATD no están de acuerdo de trabajar por competencia. Bueno, los partidos políticos todos, porque vinieron a esta sala, nos reunimos y todos estuvieron de acuerdo. Y el presidente del CODICEN, a quien recién veíamos, aseguró que no se va a quitar del sistema educativo la repetición de año en estudiantes de ciclo básico y primaria desde 2023, sino que se trata de una adecuación de las evaluaciones curriculares. Está demostrado que el que repite es el que más fracasa, indicó Robert Silva. Es lo que pasa en el mundo y acá no se trata, yo se lo digo a la gente, miren, en este proceso de deliberación y de discusión hay mucha evidencia respecto a la evaluación. A veces la gente erróneamente podemos creer que la repetición, así como la tenemos hoy, es un mecanismo que favorece, porque uno piensa el que repite más aprende, bueno, está demostrado que no es así, el que repite es el que más fracasa. Entonces tenemos que buscar mecanismos que en algún momento, obviamente, exista promoción o no promoción, pero que el sistema educativo se adelante al problema y que además permita que el tiempo transcurra y que el desarrollo cognitivo del niño o del joven permita que siga durante su trayectoria educativa y no interrumpirla por algo administrativo abruptamente. Es lo que han hecho los nuevos sistemas educativos, es lo que ha avanzado el mundo y es lo que nosotros queremos comenzar a implementar a partir del año que viene, estamos en proceso de discusión, hace muchos años que este país discute eso sabiendo de los problemas que implica la repetición y no toma decisión.